El exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, uno de los principales favoritos en la carrera a la Casa Blanca, prometió el lunes unir al país en su primer acto de campaña ante unos 500 sindicalistas y trabajadores en Pensilvania, donde nació hace 76 años. Biden siguió su estrategia de oposición frontal al presidente Donald Trump, a quien acusa de desvirtuar los valores estadounidenses. Donald Trump es el único presidente que ha decidido no respetar a todo el país. El presidente tiene su base. Necesitamos un presidente que trabaje por todos los estadounidenses. Pensilvania es uno de los estados, junto con otras regiones industriales, que en 2016 dio su apoyo a Trump por un sentimiento de descenso social. Biden, el número dos de Barack Obama, se enorgullece de ser de origen modesto y de mantener contacto con la clase trabajadora del Partido Demócrata. Este país no ha sido construido por los banqueros de Wall Street, los directores generales y gerentes. Fue construido por ustedes. Fue construido por la gran clase media estadounidense. Biden lucha por tercera vez por la Casa Blanca, tras dos fracasos en las primarias. El Partido Demócrata, que se inclina cada vez más hacia la izquierda, cree que puede ganar con una línea de centro y moderada. La última encuesta, publicada el domingo por ABC News y The Washington Post, le dan un 17% de intento de voto, mientras que su principal rival partidario, Bernie Sanders, recibe 11%.